La Universidad Técnica del Norte 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 Pueden ser signo de un trastorno de ansiedad generalizada Un evento importante o una acumulación de situaciones estresantes más pequeñas de la vida Pueden provocar ansiedad excesiva Por ejemplo, la muerte de algún familiar Estrés en el trabajo o preocupaciones continuas por la situación financiera En Salud al Día nos acompaña la psicóloga Cristina Lazo para conversar sobre la ansiedad Justamente es un buen resumen de este tema Porque la ansiedad es una emoción normal que se experimenta en situaciones en las que el sujeto se siente amenazado Por un peligro externo e interno Este es el tema de hoy La ansiedad Lo trataremos con Joana Cristina Lazo Garcés Ella se graduó de psicóloga en la Universidad Politécnica Salesiana Y actualmente sigue una maestría en psicología clínica Mención psicoterapia en la Universidad Técnica del Norte Forma parte del Centro Médico Las Lajas en San Antonio de Ibarra Justamente el contacto va a aparecer en la pantalla Y también un contacto con WhatsApp Si ustedes desean hacer preguntas a nuestra invitada para interactuar en este programa Doctor Alas, buenos días Doctor, qué gusto Buenos días, muchas gracias por la invitación Fue un honor estar aquí Muchas gracias a usted Es muy gentil Esta actitud irracional, incontrolable es la ansiedad Una actitud que se va de las manos muchas veces Así es, correcto Bueno, me gustaría empezar comentando que la ansiedad es una respuesta fisiológica normal De defensa Una defensa, exactamente Que nos permite adaptarnos, dar una respuesta adaptativa Ante una situación como tal Que nuestro cerebro interpreta como peligrosa o como amenazante Por ejemplo, nos pasa muy comúnmente cuando vamos a defender nuestra tesis Que nos ponemos nerviosos Entonces estamos con ese estímulo, un poco impacientes, ansiosos Y como tal es una respuesta que tenemos ante ese evento O estresoras, ante ese estímulo Entonces en este sentido, como tal Nosotros vamos adaptándonos a la situación Y una vez que pasa este estímulo Pues la reacción disminuye Otro evento es, por ejemplo, que voy caminando por el parque Y sale un perro agresivo Entonces mi cuerpo reacciona Mis músculos están preparados para la huida Y pues yo salgo corriendo El problema está cuando pasa el estímulo espesor Y como tal No se disminuye la intensidad Ahí podemos decir que nosotros tenemos ansiedad Pero en este caso La ansiedad tiene que cumplir el parámetro Que no estamos expuestos Ante un evento real Ante un estímulo real Sino más bien ético-lógico Y por otra parte La persona no se siente con los recursos Para hacerle frente a esa situación Es ahí cuando el tema de la ansiedad Se convierte en un problema Y tenemos que buscar ayuda psicológica Acudir a algún centro especializado Para que nos puedan guiar Y poder, pues, llevar una vida normal Porque la persona que tiene ansiedad Generalmente tiene mucho malestar La calidad de vida de una persona con ansiedad Se deteriora significativamente Por tanto, es un problema La persona va a estar todo el tiempo Hipervigilante Y pues como su nombre lo dice Ansiosa Y no se puede concentrar en sus actividades cotidianas Doctora Yo tengo unas estadísticas de España Donde dicen que Ha aumentado el nivel de consulta por ansiedad Hasta el 40% Probablemente por la pandemia Porque hay factores externos Y también factores internos También puede ser Origen Acumulación de estrés O yo tengo una infancia Que me guardo recuerdos Que me causan ansiedad Y no los he superado Claro que sí, mi estimado doctor Son varias las causas Hay varias causas Así es Y también hay varios tipos de ansiedad Por tanto Entonces en este sentido Es muy importante Que nosotros no acumulemos Estas emociones No acumulemos este malestar Porque en este sentido Cuando nosotros acumulamos Nos guardamos todo De alguna manera tiene que salir Y cuando nuestras emociones Salen del cuerpo Somatizamos estas emociones Y es ahí donde les prestamos atención Por ejemplo Mucha gente acude a consulta Y dice Me va a dar un infarto Me duele mucho el pecho Me duele el corazón Y acude al médico general Con este malestar Es la primera instancia Posteriormente acude al cardiólogo Y el cardiólogo le dice No tiene nada Nada Usted está sana Y hay muchos jóvenes De entre 20 y 25 años Que van al cardiólogo Diciendo Me va a dar un infarto Entonces son personas Bastante jóvenes Nunca se descarta El tema de Que sufran Alguna cuestión cardíaca Sin embargo Es ansiedad Entonces nosotros Tenemos que ir Trabajando esas emociones Más aún si es que Yo ya las tengo Desde la niñez Tengo que ir Y acudir al profesional De la salud mental Para nosotros Poder trabajar Como tal Dentro de este proceso Psicológico Y encontrarle la causa El origen Y propiciar El alivio El bienestar Como tal Entre estas causas Estarían por ejemplo De índole social Por tener problemas Con mi pareja La familia Un factor cultural Por las creencias También puede ser Patologías Patologías orgánicas Y psicológicas Un ejemplo Soy diagnosticado De cáncer Y yo voy a estar Ansioso Porque me da O no me da Resultado La quimioterapia O me da O no me da Resultado El tratamiento Que estoy haciendo Entonces Hay patologías Orgánicas Y también psicológicas Que me pueden Causar ansiedad Y permanentemente Estar con este Con este síntoma Claro que sí Lo que usted comenta Es correcto Y también puede provocarme Ansiedad El tema Del duelo Como tal Pierdo a un familiar Y como sobrellevo Ese duelo Puede provocarme Ansiedad A su vez Si termino Con mi pareja De la misma manera Me da ansiedad Desarrollo Esta ansiedad Por tanto Es muy importante Que nosotros Acudamos Al psicólogo Al profesional De la salud Para que pueda De una forma Personalizada Atendernos Porque en este sentido A veces Lo que tendemos a hacer Por esta reacción Este malestar Que es intolerable Y que yo siento Que no tengo Las herramientas Para enfrentarlo Me voy a la farmacia Y le digo Que me recomienda Para Y me automedico Muy mal Y es algo Que no debemos hacer Completamente Tenemos que ir A un profesional Para que en base A ese profesional Pues nos diga Que es lo más adecuado Hacer Porque lo que le sirvió A Juanito No le sirve a María Porque no es Lo mismo Que estamos pasando Juanito Está en un duelo Porque perdió A sus padres Y María Terminó Su relación Entonces No va a ser Lo mismo Por tanto Yo necesito Acudir A un profesional Para que ese profesional Me vaya guiando Como tal Y por tanto Yo pueda encontrar Ese bienestar Que estoy buscando Hay muchas causas Entonces Y entre esas causas Estarían El entorno La pandemia La ansiedad Porque me voy a infectar Que genero Tanto dolor Tantas pérdidas Un terremoto Te sabe Lo que estás En Turquía Y empiezas a tener Ansiedad Porque el chimborazo Está erupcionando Me genera El entorno Me genera Ansiedad Hay personas Muy sensibles A eso Correcto Así es No todas No todas las personas Tienen los mismos Recursos Para poderle Hacer frente Y también Depende Del aprendizaje Que nosotros Tengamos Como tal Para muchas personas Puede ser normal Una determinada Situación Y para otras No Entonces Si yo me enfrento A esa situación Que no es normal Para mí Esto me va A provocar Ansiedad Y como tal Voy a tener Toda esta sintomatología Como tal Y eso es también Muy importante Que lo podamos comentar ¿Qué síntomas Tiene una persona Con ansiedad? Generalmente La persona Con ansiedad Tiene una fuerte Presión en el pecho Por eso es Que acuden Al médico Diciendo Me va a dar Un infarto Estoy sufriendo Del corazón Y se empieza A automedicar Cardioaspirina Exactamente Se empieza A automedicar Para prevenir Unifarto Y no es El origen Y eso nos preocupa Más Sentir Que nos va a dar Un infarto Nos preocupa Más Porque las personas Llegan por ese malestar Entonces tengo La presión En el pecho También voy a tener Muchos pensamientos Recurrentes Voy a pensar En lo mismo En el mismo Voy a tener Un pensamiento Bastante negativo Sobre un suceso Por ejemplo Si es que mi mamá Se enferma Estoy pensando Lo peor No puedo hacerle frente Y se enferma Solo de una gripe Pero yo estoy pensando Que va a ser peor Que va a ser Un desenlace fatal Tengo pensamientos Negativos Recurrente Excesiva Preocupación Hacia el futuro Por ejemplo Si soy estudiante Que estoy a punto De graduarme Pienso Que va a pasar Que voy a hacer Con mi profesión Como tal Entonces en este sentido Son estos síntomas Que ya nos tiene Que llamar la atención Y acudir Sobre todo Si ya han durado Bastante tiempo Sobre todo Si mi calidad de vida Se ve afectada Ahí es cuando Yo ya debo ir A un psicólogo Para que me dé Una evaluación Y por tanto Un tratamiento Ahora doctora Si hay factores Disparadores Porque factor Disparador Significa que Se reactivan Redes neuronales Ante la presencia Del dolor Por ejemplo Cierto Se reactivan Redes neuronales Son factores Disparadores Claro Por ejemplo Como decíamos La ansiedad Es normal Pasa el estímulo Y disminuye Pero que pasa Si yo soy víctima De violencia O a su vez Estoy presenciando Un acto Violento Eso se dispara Y para mi Es un evento Que va a desencadenar La ansiedad Por eso le mencionaba Que no va a ser Lo mismo En este sentido El caso De Juanito Y de María Entonces necesitamos Una atención Personalizada Conforme yo vaya Desarrollándome En mi entorno Van a haber Diferentes factores Que Hagan que eso Se acelere Que eso Se dispare Sobre todo Si es que yo Ya he acumulado Muchas cosas Llega un punto En que eso Se detona Y por tanto Colapso Totalmente Y desencadeno Este tipo De ansiedad Esta ansiedad Estaría vinculada A trastornos psicológicos Si Por una parte Podemos también Tener depresión Y ansiedad Exacto Y a su vez Diferentes tipos De ansiedad Y como tal Voy a tener También reacciones Fisiológicas Puedo desarrollar Problemas Depresión Puedo Desarrollar También El tema De diabetes Y a su vez Tener problemas Gastrointestinales Porque como Es una respuesta Fisiológica Mi cerebro Emite muchas Órdenes Justamente Para poder Hacer frente A esa situación Pero si yo estoy Todo el tiempo Con este tema Activado Voy a presentar Otro tipo De reacciones Y de malestares Entonces ya se va A convertir En un problema También de salud Como tal No solo mental Sino también física Es que Se somatiza Esta ansiedad Que me disminuye La autoestima Mis relaciones Sociales Cambian ¿Cierto? Se altera Mi capacidad De convivir De trabajar Mis 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 Actividades Laborales No las puedo Llevar Adecuadamente Cuando estoy Sujeto a ansiedad ¿No es cierto? No pienso bien No pienso bien Soy sujeto De las emociones No de la razón Pensamos De manera Distorsionada Sobre todo En una cuestión Negativa Y adicionalmente A eso Pues la calidad De vida Se ve totalmente Afectada Tengo mucho Temor De que mi pareja Me deje Tengo mucho Temor De perder Mi trabajo O sea La persona En sí Todo el entorno Que rodea La persona Cambia Tengo miedo De que mi mamá Fallezca Siento Siento que Que no sirvo Para un montón De cosas Entonces Todo se afecta Y como usted Lo ve ya mencionado El autoestima Disminuye La calidad De vida Baja por completo Y la persona En realidad Pues no tiene Esos recursos Para hacerle Frente Y se genera Un sufrimiento Bastante fuerte De las personas Con ansiedad Y estamos A un paso Del pánico Exactamente Porque si yo estoy Diagnosticado De cáncer Entro en ansiedad Porque Soy vulnerable Y Probablemente No No tengo La verdadera concepción De lo que es la vida De que soy una persona Finita Pasajera Que la vida Es Fugaz Que nada Me pertenece Entonces empiezo A tener ansiedad De que Mi vida Se va a terminar Pero es porque No tengo Una verdadera concepción De lo que es la vida Por eso le tengo Pánico a la muerte ¿Cierto? Está distorsionada Hay que tener Un verdadero concepto De lo que es la vida Para afrontar La muerte Que puede ser Mañana Claro que sí Doctor De hecho La muerte Es parte de la vida O sea Todos debemos En algún momento Morir Sin embargo Esa idea De muerte Pues causa Mucho dolor Y a su vez En sí Nos va a causar Esta ansiedad Nosotros somos Conscientes Que en algún momento Pues no vamos De estar con vida Que la vida Es fugaz Como usted mismo Lo ha hecho referencia Sin embargo Toda esa idea De muerte Nos causa Ansiedad Nos Es impresionante Para cualquier persona Miedo Genera miedo Miedo al miedo Así es Mucho miedo Porque nos damos cuenta De que eso ya es Real Como tal Y que en algún momento Va a pasar Ya tenemos Esa idea Entonces En este caso Por eso Es importante Que una persona Que tiene un diagnóstico De ansiedad O a su vez Con una enfermedad Catastrófica Pues acuda Al psicólogo Para que nos ayude Nos guíe Como tal Generalmente La persona Con ansiedad Lo primero que hace Es ir al psiquiatra Y en este caso El psiquiatra dice Si usted efectivamente Tiene ansiedad Esto es lo que Tiene que tomarse Entonces Lo que va a ser El medicamento Hagamos de cuenta Que la persona Con ansiedad Es un árbol El medicamento Va a trabajar Solo en la copa Del árbol En cambio El psicólogo Va a trabajar Desde la raíz Hacia arriba Y Es importante Que si yo tal vez Ya estoy Con el diagnóstico Ya tomo medicamento Primero No lo deje De forma brusca Este medicamento Para yo dejarlo Tiene que ser Supervisado El psiquiatra Tiene que ir Disminuyendo la dosis Para yo dejar de tomar Y si aún estoy Tomando medicación Es importante Hacer un acompañamiento Para no solo Trabajar en la copa Sino desde la raíz Es que esa medicación No se va a hacer Para toda la vida Tiene que ir De la mano De la psicoterapia Así es ¿No es cierto? De sensibilizaciones Que me van a Usted me sometía A una sensibilización Y que me va Y el gol estándar Es la Tratamiento La terapia psicológica Conductiva ¿No es cierto? Donde usted Donde usted Va a Hay solución Para la ansiedad Hay solución Va a mejorar En esta terapia Cognitivo Conductual ¿No es cierto? Esas desensibilizaciones Que me permiten Dejar la medicación Y me voy a curar Pero si el diagnóstico Es temprano ¿No es cierto? Es mucho mejor Y más rápido De la solución Claro que sí Si yo estoy pasando Por un duelo Y comienzo ya A sentir este malestar Esta sintomatología De la ansiedad Yo ya tengo que acudir Donde el psicólogo Para que se pueda dar Este tema Del acompañamiento Y por tanto En este sentido Podamos hacer Esta intervención Temprana Dentro de la psicoterapia También se van A aprender técnicas Que le ayude A la persona A controlar Esta ansiedad Y también Que pasa Si me da Un ataque de pánico O sea Como controlo Si estoy yo sola Como hago Para controlar Este ataque de pánico Entonces Esto es lo que se trabaja También En este tema En psicoterapia Que puedo hacer Como le hago frente Porque en algún momento Voy a terminar La medicación Y también voy a terminar La psicoterapia Y de ahí Tengo que continuar Por mis propios medios Entonces Eso es lo que hacemos En psicoterapia Aparte de promover El bienestar Brindar los recursos Para que la persona A futuro Pueda hacerle frente Sin necesidad Ni de medicamento Ni de psicoterapia Es que si no recibe Tratamiento La persona que tiene ansiedad Cae en un círculo vicioso Cae en un círculo vicioso Bueno Ustedes tienen buenas herramientas La terapia cognitivo Conductual Ese es el gol estándar ¿No es cierto? La desensibilización De todas maneras Usted lo que hace Es Me va a reprogramar Yo quedaré Ya Que bueno Sin ansiedad Sin medicación Reprogramado En la casa Haré mindfulness Haré meditación Me aquietaré Y respiraré Mejor Respiración Consciente Y el mindfulness Creo que es Una buena medida ¿No es cierto? Para hacerlo en mi casa Hay varias técnicas Que se puede utilizar Para el tema De la ansiedad Una de ellas Es justamente Aprender a respirar De forma consciente Y mejor Nos puede utilizar Se puede utilizar También Nos puede ayudar Mucho La respiración Nasoventral Que en este En este punto Es poder Respirar Por medio Del abdomen Como tal Es decir Nosotros tendremos Que inflar El estómago Al momento de respirar En lugar de inflar Los pulmones Y hacer Una respiración Pausada Tiene que ser Lenta La respiración Para nosotros Poder Tranquilizarnos Porque todo Nuestro sistema Está activo Entonces lo que Necesitamos Es relajarlo Muchas personas Hiperventilan Cuando tienen Un ataque de pánico Así es Entonces la quicardia Exactamente Dicen No puedo respirar Y es porque El cuerpo Está con demasiado oxígeno Y el cerebro Manda la orden De cerrar Ese paso de aire Para que ya no haya Tanto oxígeno Y por eso Me falta el aire Lo que tenemos Que hacer Es no respirar Por la boca Sino por la nariz De una forma lenta Y consciente Para que el sistema Se relaje Porque no va a tener Otra opción Si yo le mando Esa orden Tendrá que relajarse Y pues yo me sentiré Posteriormente Mucho mejor Es que Nosotros Como pacientes Tenemos que contribuir A la psicoterapeuta Y al psiquiatra Primero Adherirse Correctamente Al tratamiento La adherencia Si tomar puntualmente La medicación Seguir las Lesiones De psicoterapia Y después Continuar en mi casa Con la respiración Consciente Que usted nos acaba De indicar Esa meditación Que nos ayuda Muchísimo Practico yoga Practico tai chi Y he superado La ansiedad Para no caer En el círculo Obicioso En ese feedback Miedo al miedo Así es doctor Inclusive el tema Del ejercicio Caminar Hacer deporte Ir al gimnasio Que ahora se ha vuelto También bastante popular Nos ayuda A descargar Toda esa energía Que estoy sintiendo Libero Muchas cosas Positivas De mi cuerpo Y por tanto Eso también Contribuye Al tratamiento Para la ansiedad ¿Cuál es su horario De atención Allí en el centro Médico Las Lajas De San Antonio? Bueno Salió el teléfono Del centro médico Las Lajas Para sacar citas Para recurrir A sus servicios Profesionales En este caso El horario De psicología Está los miércoles De 2 a 5 de la tarde Y los días jueves En el mismo horario Tenemos esto Sin embargo Pues si hay Más días De los que nos necesiten Pues con muchísimo gusto Estamos para servirles A ustedes Muchas gracias Que nos acompañan Día a día Hemos hablado De la ansiedad Gracias doctora Lazo Espero tener Otra oportunidad Para hablar De estos temas De su especialidad Este programa Se reprisa A 7 y media De la noche Les esperamos Del día de mañana Gracias por ver el video Gracias.